Ciudadela de sombras ¡Mariosísimo! ¿Qué ha sido ese? ¡Ratas! No son ratas, son orcos ¡Otra vez no! ¡Vamos, preparados! ¡Todo un ejército! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¡Estamos rodeados! ¿Qué vamos a hacer? Una cosa que nunca hemos hecho ¡Correr! ¡Los caballeros primero! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Venid a escogernos ahora! ¡Caramba! ¡Les he asustado de veras! ¡Anda madre! ¡Esto no me gusta nada! ¡Ve y di a Benje! ¡Que tenemos a los chicos en las montañas de nunca jamás! No podemos volver por ahí ¿Por qué no nos persiguen? No me extrañan Este sitio es como para poner los pelos de punta A mí me da escalofríos Como los tipos esos de Benje Que guardaban el anillo que nos pidió el amo del calabozo Y no olvidéis que fui yo El caballero valiente Quien nos salvó a ti y al anillo ¿Querrás decir el caballero cobarde? Eh, si no llegas a ser por mí Tú no tendrías el anillo Y no podrías volver a casa ¡Erik! El amo del calabozo Dijo que el anillo Solo era el primer paso para volver a casa Y además ¿Quién nos metió en aquella emboscada? Eh, chico Nadie es perfecto Pero acordaos Que sin mí no tendríamos el anillo ¿Verdad, Sheila? Ya te he dicho que perdones Lo hice sin querer Estaba muy asustada Una ocasión de volver a casa Y ella casi se la carga No te preocupes, Sheila Hiciste bien No hagas caso Eri que es un bocazas No, no Tienes razón Siempre lo estropeo todo Bueno, lo principal es que tenemos el anillo, ¿no? Pero si no llegas a ser por mí Hoy tiene un mal día, Sheila No le hagas caso Marchaos y dejadme sola Todos Idiota ¿Has oído eso, Uni? Voy a despertar a los otros Un momento No necesito su ayuda ¿Verdad que no? Vamos, Uni Tenemos que encontrarla ¿Lo ves? Te dije que la encontraría ¿Dónde está? Por favor, ayúdame Soy víctima de un encantamiento ¿Qué puedo hacer yo? Mete la mano A lo mejor me puede sacar No creo que pueda Por favor, inténtalo Llevo aquí muchísimo tiempo Lo conseguiste Se ha roto el encantamiento Vengel Los chicos están en las... Oh, se ha roto el encantamiento Tenemos que cogerla ¿Cómo puedo darte las gracias? Hank, ¿la ves? No ¿Qué le has hecho a mi hermana, Eric? Tranquilo Se habrá ido a dar un paseo No hay rastro de Sila ni de Uni Han desaparecido ¿Cómo le pase algo? Calma, bárbaro Amo del calabozo Tu hermana está a salvo Por ahora ¿Está a salvo? Estupendo Si no nos hubieras mandado a buscar ese anillo No nos habría pasado esto Y encima este chisme no nos lleva a casa Solo cuando el anillo del corazón Esté dentro y encima del anillo de la mente Emitirá el poder que podrá llevaros a casa ¿Dentro y encima? ¿Qué? ¿Por qué dices esas cosas tan raras? ¿Qué anillo es el que tenemos? ¿Y dónde encontraremos el otro anillo? Debéis ir allá donde os lleve el corazón Pero recordad que las sombras esconden gran peligro Y una gran recompensa ¡Oh, se acabó! Estoy harto de acertijos Hank, ha desaparecido otra vez Pobrecillo No puede hablar cuando le presionan Por eso se marcha Bueno, más vale así Hank, ¿por qué dices eso? Mirad Las sombras señalan esa dirección ¿Y el amo del calabozo dijo que las sombras? ¡Esconden gran peligro! ¿Estará allí Sheila? ¿Qué esperamos? ¡Vamos! ¡Por aquí chicos! He encontrado algo ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu anillo del poder? Ya te lo he dicho Mi hermano lo escondió en la ciudadela de las sombras Mis amigos solo encontraron un anillo azul muy grande ¿De verdad? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! Karina, socorro Debes tener más cuidado Te necesito Ahí está Esto puede ser muy peligroso, ¿sabes? No intentes convencerme para que no vaya Somos amigas Esperaba que dijeras eso Presto, ¿por qué no sacas algo de tu gorro para salir de aquí? ¡Abra cadabra! ¡Tu pata se cabra! ¡Haz que aparezca algo pronto para que esto se abra! Presto, eso no funciona sin detonador ¿Ah, no? A lo mejor sí Muy bien, presto Venid por aquí Eh, el amo del calabozo habló de sombras Fijaos en eso Venga, vamos Es aquí ¿Ah, sí? Mi anillo está adentro ¡No! 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 Karina ¿Qué ha pasado? Mi hermano ha hechizado las puertas ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! Tenemos que recuperar mi anillo, Sheila Y me temo que lo tendrás que hacer tú por mí Por favor, Sheila Por favor, Sheila Está bien Deprisa No tenemos mucho tiempo Karina, ya lo tengo Sila, date prisa Ahora cogeré mi anillo Gracias Claro ¿Ves? Karina Karina, ¿qué pasa? Has servido para mis planes ¿Qué? Te necesitaba para romper el hechizo que guardaba mi anillo Ahora que lo he recuperado ya no te necesito Pero yo creí que éramos amigas Creíste mal Sheila ¿Qué? ¡Shila! Por fin te encontramos ¿Se ha pasado algo? ¿Quién es tu amiga? Se llama Karina ¡Benger! Supuse que te encontraría aquí, Karina ¿Conoces a Benger? Bienvenido, hermano ¿Es tu hermano? ¿Eres su hermana? La has vuelto a fastidiar, Sheila Esta vez te destruiré a ti y a tus jóvenes amigos Eh, que no es amiga nuestra Es amiga de Sheila Hay que salir de aquí ¡Rápido! ¡Pensad algo! Por allí, chicos ¡Eh, Eric! ¡Nos va a hacer picadillo! ¡Por aquí! ¿Quién estará ganando ahí dentro? ¿Dónde la conociste, Sheila? Estaba atrapada en una cueva Rescataste a la hermana de Benger ¿No te dijo que era su hermana? Karina ¡Estaba adentro! ¿A qué esperamos? ¡Vamos! Ha sido fantástico ¿Cómo lo has hecho? Sin la ayuda de Sheila No lo hubiera podido hacer ¿Eh? ¡Yo no hice nada! ¡Es la verdad! ¡Tonterías! Sin la ayuda de Sheila Y de Uni No hubiera recuperado mi anillo Ni habría podido vencer A mi hermano ¿Sabes? Contigo formaríamos un gran equipo, Karina ¿Qué te parece? ¿Te unes a nosotros? ¡No me toques! Lo siento No era más que una sugerencia Perdona Me duele el hombro Eso parece Pero hay algo Que sí podríais hacer por mí ¿Eh? ¡Dilo! Lo que sea Si podemos, está hecho Yo no estoy muy segura El anillo Que encontrasteis Tenéis que dármelo Entonces Y solo entonces Mi poder será absoluto No, Karina ¡Amo del calabozo! El anillo que tienen los chicos No es ni será nunca tuyo Confórmate con el que ya poses Pero, amo del calabozo Nos ha librado de Benjer Temporalmente Ahora vete, Karina Y deja a los chicos en paz Me iré Temporalmente Creí que la estaba ayudando, amo del calabozo No sabía quién era Lo siento muchísimo No has hecho nada malo, hija mía Seguiste los dictados de tu corazón Que puede llevarte hacia grandes males O hacia un bien mayor ¿Un bien mayor? Hace muchos años Hubo una lucha por el poder entre Benjer y Karina Al final venció Benjer Encarceló a Karina Y le arrebató su anillo Entonces, ¿qué tiene de malo que Sila la liberase? Es mala Lo he visto Y ahora por mi culpa Está libre y además tiene el anillo Y el poder Y ahora quiere el otro anillo Un momento, dejadme pensar El anillo que quiere Karina es el que necesitamos para volver a casa, ¿verdad? ¿Qué? Acordaos Solo cuando el anillo del corazón esté dentro y encima del anillo de la mente Emitirá un poder capaz de llevaros a casa ¿Verdad, amo del calabozo? Me aprendo de memoria sus acertijos ¿El anillo del corazón? ¡Oh, no! El anillo de Karina tiene grabado un corazón Vamos Que para volver a casa necesitamos su anillo también Exacto Bueno, total, yo no quiero volver a casa Odio los batidos, las hamburguesas y las pizzas Tenemos que encontrarlo Para conseguirlo Uno de vosotros se equivocará más que acertará Pero que os guíe vuestro corazón Porque solo el corazón os llevará a vuestra casa ¡Ya ha desaparecido! Si Karina es hermana de Benjer Lo mejor es buscar en el castillo de Benjer ¿El castillo de Benjer? Y tanto que no se equivocará más que acertará ¡Eric! Parece que va a ser más fácil de lo que creíamos Creo que ahí hay un sendero ¡Vamos! Lo siento, Karina Son leales a Benjer No lucharán por ti La mayoría ya se han ido Debí suponer que mi hermano se rodearía de estúpidos Yo no voy Yo me quedo aquí Buena idea, Eric Tú quédate aquí Además, ya estás sentado Bueno, si Karina está ahí dentro ¿Se le ocurre a alguien cómo quitarle el anillo? Chicos Lo malo es que no sabemos seguro si está ahí Chicos ¿Qué pasa, Eric? Mira Sheila Lo siento He levantado demasiado la voz, ¿no? Gracias, Bobby Me has encontrado Bienvenida Sheila Me has ahorrado mucho trabajo Dame el anillo No lo tengo yo Lo tiene Hank Muy bien Veremos qué prefiere ¿A ti? ¿O el anillo? Antes tendrás que cogerme, Karina ¡Fallaste! Ahora no fallaré Espero que los otros hermanos y hermanas de Benji sean más listos que tú Cuando acabe contigo me encargaré de tus amigos ¿Qué sabes tú lo que es un amigo? No tienes ninguno No podrás escapar Gracias, Karina Tu magia parece tan poco de fiar como tu amistad ¡No! Sin mi anillo estoy indefensa ¿Te importa que me lo lleve prestado? En plan amigas ¡Ahí hay otra! ¡Mujerla! ¿Va en mi dirección, señorita? Sí Esto se está poniendo muy aburrido No estaréis dando una fiesta sin haberme invitado, ¿verdad? Tengo su anillo ¿Ah, sí? Pues aquí está el otro ¿Y ahora qué? Dentro y encima ¿Me lo dejas, Hank? Dentro y encima ¡Un momento! Creo que ya lo tengo ¡Benger, no! Ahora, Karina, haré lo que debía hacer hace algo ¡Oh, vamos, Sheila! Si tienes la solución, venga Quiero irme a casa ¡No! ¡Shilla! ¡Benger! ¡No! ¡Eh! No puedo permitir que la mate Oh, no, ahora no Ahora que estábamos tan cerca Adiós, hermanita ¡Tú no lo salvarás! ¿Qué puedo hacer? ¡Arrójale los anillos! ¡No! ¡No! No te acerques a ella Karina Ella Intentó ayudarme Creo que esto es tuyo Gracias Lo siento, chicos Lo siento, chicos Nada, nada Al menos no perdiste el anillo, ¿verdad? Te equivocas, caballero El anillo que podía haberos liberado El anillo que podía haberos liberado Se ha convertido en la prisión de Benjer Y ha salvado a Karina del mal Ah, bueno Tú nos puedes llevar a casa, ¿verdad, Karina? Sin el otro anillo, no Estupendo Lo sabía Adiós pizza Adiós hamburguesas Adiós batidos Adiós chucrut Adiós deberes del colegio Bueno, tampoco está tan mal Cualquier otra cosa que esté en mi poder Lo haré por ti, Sheila Te debo la vida Solo me debes tu amistad, Karina ¿Qué? ¿Eso es todo? Sí Bienvenida a casa, Karina Perdí la oportunidad de volver a casa Pero gané a una amiga Vaya negocio ¿Qué pasa, Eric? ¿Necesitas ayuda? O tal vez necesitas una amiga Muy bien, muy bien Necesito una amiga Por favor, sácame de aquí Anda, ven Anda